Hola, soy el canal Simonuca con Mosca, estoy de vuelta en el Güeño Güeño para darle una segunda oportunidad ya con técnicas más avanzadas que he ido aprendiendo. Estoy acá al lado del puente y ha sacado tres, cuatro en realidad, una dupleta, una trucha y después una peladilla. Estoy con mi señora, así que vamos a pescar acá arriba arriba, pensamos caminar harto pero como al lado del puente donde pesca todo el mundo nos ha resultado bien, vamos a seguir pescando de aquí arriba arriba y les voy mostrando algunas cosas que iba aprendiendo porque además estoy haciendo un curso en una escuela internacional de pesca con mosca que fundó dos campeones del mundo, el bombero y David no sé cuánto el apellido, voy a dejarlo aquí en alguna parte del vídeo los nombres de estas personas, son famosillos pero los cursos súper buenos son online, así que bastante recomendable por si alguno les interesa, voy a dejar todos los datos porque probablemente los del más adelante actualmente están llenos. Ya, algunos truquitos en este vídeo, me acabo de juntar ahí atrás de este, se forma un pozón ahí donde está esa roca, a dar instrucciones a mi señora para corregir algunas cosas. ¿Qué estaba pasando? Estaba tocando fondo muy seguido, se pasaba enredando, entonces eso pueden ser dos cosas. Uno, que la mosca ancla, la de más abajo, esté muy pesada. Y dos, que las derivas estén mal hechas, que no levante la caña lo suficiente después de lanzar. Y ese levante de caña va a depender obviamente de la profundidad del río o una combinación de ambas. Entonces, tienen que entender que la deriva es súper importante en la pesca con ninfas. Mientras mejor deriva tengan, más truchas pueden agarrar. Lo que a mí me ha servido es porque mi señora estaba antes río arriba y a pesar de que se le enganchaba, se metía al río para sacar el enredo y todo, yo me quedaba pescando ahí y pescaba. Eso a mí me da mayor dificultad. Pero me permite justamente afinar mi tipo de pesca y al haber más dificultad, al hacerlo más exigente, voy mejorando. Otro truco que aprendí en las clases, que se los voy a comentar ahora, es que si se está derivando bien, el 90% de las veces, las truchas van a tomar la mosca superior. Que incluso en España le dicen la mosca pescadora. Y la de más abajo deberían tomarla en menos tiempo las veces si la deriva es buena. Si la deriva es mala, quiere decir que la mosca de más abajo está muy por sobre el fondo y por lo tanto, por eso la están tomando más. Así que bueno, vamos a seguir pescando y en la medida que me vaya acordando de tips, les voy a ir comentando. La ventaja es que la revancha del hueño hueño ya llevamos 40 minutos y he sacado 12 truchas, obviamente todas de vueltas sin daño. Estamos haciendo acá una parada al lado del río, ya es como mediodía, así que nos comimos algo. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi viejo y darle las gracias a la Cami por traer una naranjita. Un saludo a mi viejo porque siempre que salíamos a pescar juntos, sacaba una naranjita cuando más lo necesitaba uno. Así que un abrazo viejo y saludo a todos los amigos argentinos porque mi papá está viviendo en Argentina. La pesca ha estado buena, ha estado más técnica en el sentido que está más difícil, hay que derivar bien, si no las truchas no están tomando. Pero el agua está en clara, el río está abajo y el paisaje está excelente y la compañía está mejor. Así que sigan acompañándonos, voy a mostrar algunas cosas más adelante para que no se pierdan lo que tengo que contarles. Acá el río se divide en dos, decidimos ir a explorar, no sé si lo van a ver en cámara pero hay una trucha ahí, explorando. Vamos a tratar de acercar y ponerle las ninfas un poco adelante. El tema está en que nos puede ver, así que hay que quedarse quieto, tratar de ir por atrás. Ahí está mirando hacia acá, así que me detengo. Trato de acomodarme sin que se asuste. Ahí nos está dando la espalda. Pero es parecer no una trucha, un pejerreo, una peladilla. Entonces nos vamos a quedar acá quieto, de rodillas. Sin movernos. A esperar la chance perfecta. Espero que se vea en cámara. Por la cola de un pejerrey o peladilla. Ahí nos vio. Sí, pero con esta agua tan cristalina la espanté. Voy a poner de pie. Hay varias más dando vueltas. Si fijaron cualquier movimiento brusco, al tiro la espantó. Ojalá que haya quedado eso en cámara. A pesar de que me arrodillé y todas las chachas. Así que voy a caminar un poquito más río de río. A ver si podemos hacer algo. Los ingenieros se quedaron en ese sector. En ese sector andaban tres peces dando vueltas. No podría afirmar si eran truchas o no. Aquí es donde se dividían las aguas. No sé cuál será el hueño y cuál será el otro. Pero estas aguas están como demasiado quietas para mi gusto. Y el fondo del agua no tiene roca. La roca es más bien arenosa. Lo que significa que no hay mucho insecto. Y una trucha. Me parece que la espanté. Ahí va. Y no la espanté. Voy a tratar de buscar otro río de arriba. Si pillo otra prendo la cámara. Ya, seguimos avanzando por el río. Mi señora pescó una trucha. Estaba bien bonita. Y lo que estamos haciendo es avanzar el río. Es bastante chico. Y si se fijan, se forman estos flats llenos de rocas. Ahora está mejor porque más abajo era pura arena. Y donde cambió la estructura del río, obviamente, ahora sí hay más truchas. Porque ahora sí hay más insectos. Estoy tratando de avanzar lento. A ver si veo una trucha acá. Pero lo que realmente estoy buscando. Hay un pozón ahí al fondo. Ha sucedido que en este río las truchas se están aglomerando en ciertos sectores. Y lo quise destacar porque pasan varios ríos que de repente uno tiene que caminar y avanzar y no pescar agua que no contiene truchas. Porque si no van a perder el tiempo lanzando en lugares donde podrían estar lanzando todo el día. Y no van a pescar nada. Así que en ese caso tienen que ir avanzando para buscar mejores lugares. Y les recuerdo, los mejores lugares son donde están protegidos de los depredadores. Donde no tienen que pelear contra la corriente. Y además donde les llegue o la corriente les empuje la comida. Bueno, aquí sí pinchamos unas bonitas. Y ahí hay que buscarle costó. Como les digo, es bastante difícil pescar en este sector. Vamos a medirla. 30 centímetros de acuerdo a las mediciones de la caña. La clavada no fue muy pro. Eso lo sé porque estaba más o menos adentro en la boca. Ahí salió. La vamos a dejar en el agua un ratito. Ok, ahí se fue. Mientras ven a mi señora pescar, les voy a hacer algunos comentarios. Uno, que la caña Vision Nymph Maniac de 11 pies, número 3, es la caña recomendada por Pablo Pino, el bombero, por el largo que tiene que es 11 pies. En el fondo él recomienda pescar con 11 pies. Dos, lo que he ido aprendiendo en el curso, que está súper bueno, que se los transmití hace un poco, es que las moscas pueden ir más cerca. En competencia tienen que estar a una distancia de 50 centímetros. Por eso esta caña tiene una marca aquí, a 50 centímetros para separar las moscas. Pero en competencia pueden estar a 20 centímetros, o sea, fuera de competencia pueden estar a 20 centímetros. Yo estoy pescando igual, con backing, línea level 0.55, la Ultralight Nymph de Vision. Y dos largos de la caña de Tippet bicolor, y de ahí Tippet CIX está usando el Varibas, porque el Top Secret 5X se me acabó súper bueno el Top Secret, pero 19 lucas es como too much. Yo creo que las vale, porque es bueno, pero encuentro que el Varibas es igual de bueno y lo puedo conseguir por menos plata. Lo que me falta probar es el Arcai. Dicen que es bastante bueno, hay que probarlo. Lo otro que pude verificar, con las moscas cerca una de otra, que la mosca pescadora, la que está más arriba o cerca del indicador de pique, efectivamente se unhace bien la deriva, la que más pica. Y lo que estaba haciendo ahora es tener un perdibón puro abajo, con una bola de 3.5 y arriba una variación de pesante que son las que hago yo, con bola de 2.8 y anduve súper bien. Por lo tanto, los invito a seguir atentos a los vlogs que caigan de esta temporada, porque voy a tratar de transferir lo que he ido aprendiendo en el curso. Obviamente verlo en el curso es distinto que se los cuente yo, pero por lo menos tengo la oportunidad de todo lo que he ido aprendiendo en el curso poder venir a aplicarlo al río. Y es algo que les quiero comunicar a ustedes que hagan. Yo muchas veces hago videos enseñando trucos, consejos. Si no ven en el río, aplicar y poner en prueba esos consejos no sirve de nada. Por ejemplo, en el curso enseñaron dos nudos y hasta el momento hay uno que me cuesta mucho hacer. Mientras no lo siga haciendo, no lo siga haciendo, voy a practicarlo mejor en casa para que me salga más natural. Porque hay muchas cosas que sí se pueden practicar en casa, entonces bueno. Con eso los quería dejar, en realidad no los quiero latir más. Espero que este video les haya gustado y comentarles que ya a la fecha, por lo menos yo, ya he pescado en 5 horas. He pescado aquí en el dueño 27 truchas, no sé si lo van a ver ahí en el reloj. Las marco, estoy usando la función pesca del Garmin, no solamente para quebrarme con los 27, sino que para entrenar. Así que cada vez que voy a un río, ya sé más o menos cuántos pesco y si bajo menos, si pesco menos, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Y si pesco más, consistentemente, quiere decir que estoy haciendo mejor las cosas, por un lado. Y por otro, me permite también determinar los mejores lugares del río, para que cuando salga con mis clientes, llevarlo a esos lugares que obviamente tienen mayor probabilidad de capturar una trucha. Y así se diviertan más. Y me permita también enseñarles en el río todo lo que he estado explicando en los videos del canal, que ya son más de 790, ya vamos a llegar a los 800 videos. Entonces, con este paisaje los dejo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!